El presidente de la Comisión de Cultura, Dalmiro Palomino, presentó el libro Origen, Ritmos y Controversias de la Música Criolla del Perú y Poemas Modernos. La obra impulsa los valores culturales y el acercamiento entre nuestro país y España. El libro Origen, Ritmos y Controversias de la Música Criolla del Perú y Poemas Modernos analiza el origen y la evolución de los diferentes ritmos españoles y europeos como el fandango, la copla, el zapateado, el dals, entre otros. También señala sobre las controversias que surgieron a lo largo de la historia de la música criolla. Esta obra de los autores José Leturia Chumbitaz y Jaime de Casas Puy fue presentada por el presidente de la Comisión de Cultura, Dalmiro Palomino Ortiz, a fin de contribuir e impulsar valores culturales y el acercamiento entre nuestras dos naciones. Es un ejemplo de los notables esfuerzos que realizan los investigadores como los autores de este libro José Antonio Leturia Chumbitaz y Jaime de Casas Puy y por hurgar en la historia para conocer mejor nuestro acervo músico criolla. Este libro da a conocer las obras de destacados compositores en torno a la figura del bardo inmortal Felipe Pinglo Alba, describe las principales controversias musicales surgidas en la historia de nuestra música criolla. El libro también ofrece al lector un racimo de poemas que trata de llamar la atención del público y provocar reflexión sobre diferentes aspectos negativos de la frenética vida moderna, como la ausencia de sentido, el afán de poseer o la fuerza del engaño. Los textos en realidad se hicieron con la finalidad de que sean musicalizados. Hay textos como el fandango pasando por Zamacueca la marinera limeña o igualmente como el origen de los versos edrújulos en la música criolla, el origen del amor fino, del zapateado al zapateo afroperuano, se habla de los centros musicales en el Perú. José Leturia, quien es fundador de la asociación Felipe Pinglo Alba, refirió que el propósito de la asociación consiste en entender puentes de comunicación cultural entre España y el Perú, en especial en el campo de la literatura y de la música. ¡Gracias!